Los sueldos eran bajos, eh. Yo me recuerdo cuando me casé, que nos casamos en el año 1951, ganaba 775 pesetas al mes. Y cuando ingresé en Renfe en 1946, ganaba 11,40, 442 al mes. Y pagaba 12 de patrona como una cosa particular y familiar. Y aquellos 60 céntimos no veías lo que había que luchar. Porque si había algún gaje era para los veteranos, los que veníamos nuevos. Y yo menos mal que venía, acababa de salir del colegio, de los colapios, y tenía bastante cierta preparación. Y en Xerra, como no había maestro, no había nada, daba clases particulares a la casa donde me quedaba y a otros vecinos más de pobres. por allí, 8 o 10, le daba 3 horas de clase al mediodía. Y muchas de las escuelas que tienen, lo que yo les enseñé. O sea, tenías que tener un trabajo complementario. Claro, había que buscar algún complemento porque eso era muy bajo. En general, la comarca, ¿cómo se vivía por aquella época? Bueno, pues se vivía bastante bien. Pero eran años malos. Todavía existía el extraperlo, existía aquello, un pan de 800 gramos, 10 pesetas. Y un litro de aceite de extraperlo, 100 pesetas. Yo ganando 11,40, ¿cómo podría comprarme un litro de aceite? Estando del mercado negro, dijéramos. Se llamaba el extraperlo. Pues 100 pesetas, un litro de aceite. Venían así de gente. Y la fiscalía, entonces ahí estaban continuamente. O sea, había casi todos los días había decomisaciones y nos avisaban, se avisaban unos a otros. Oye, que está la fiscalía en tal. Y traían los vagones, los sacos con extraperlo, entre ellos, encima de los techos de los vagones. Un día, pues, llegó el express y que puyaba sangre de uno de los coches. Y un tío en el túnel, en el túnel de entrada, se venía, se venía. Antes de llegar a la estación, a la orilla de la vía, donde los esperaban, se venía a hacer que pegó contra eso. Era un desastre, entonces eran los años del extraperlo. Torravega era la ciudad del dólar, entonces todavía llamábamos la ciudad del dólar. Torravega era un sitio donde había unas empresas bollantes, Solvay, Las Ñaces, la Real España Asturiana de Minas, la General, la Continental, la General Fallestón. Torravega se merece un poco de lo que tenía antiguamente, un poco de eso de los chiquitos venderse por metros en los bares y todas esas cosas. Cuando aquellos años sesenta, que fueron los años que al que no ganó algo de dinero es porque no quiso. Los años sesenta en Torravega y en toda España, pero en Torravega, que es la que conocimos, era bollante. Que vas a un bar y los chiquitos por metros, o sea, ahí pon otra, y hasta las cuatro o cinco de la mañana, alternando a la gente. Pero la gente obrera, ¿eh? Y eso tiene que volver. No será que están tomando chiquitos o que sea, pero tiene que volver a resurgir. ¡Gracias por ver!